Ok, abrimos un archivo nuevo. En esta parte del archivo, siempre vamos a trabajar con este. En algunos tutoriales que están en la página, ahorita les explico dónde está, trabajaba con otras dimensiones, pero los equipos que tenemos son mucho más capaces, tienen una mejor configuración. Solamente cambiamos velocidad de fotogramas a 24 y le damos clic en crear. Y tarda un poquito. Listo. Después lo que hacemos, nos vamos aquí en ventana, espacios de trabajo clásico. Si no le hubieras cambiado el 30 al principio, lo puedes hacer desde aquí. Le hagas un clic al escenario y lo cambias a 24. Verificamos que es 1280 por 720 y ya está. Después voy a hacer el trazo con las herramientas que conocemos, pero tú hazlo con unos vectores que se vean mejor que estos. Aquí por defecto ya había preconfigurado para que esto no tuviera contorno, pero si quiero que tenga contorno. Ahora, ¿cómo lo puedo modificar? Aquí en esta, en la herramienta de la cubeta cuyo atajo es K, tengo también herramienta bote de pintura, cuyo atajo es la letra S. Le doy un clic aquí en la orilla y ya está. Presiono V. Vamos clic aquí. Borramos este de acá. Doble clic y voy a cambiar de aquí el tamaño del lienzo. Perdón, del trazo. Creo que ese está bien ahí. Voy a hacer ahora los ojos. Puedo configurar al revés, que no tenga contorno o simplemente lo puedo borrar. Posteriormente, V o cambiarlo a color negro también. Como la mayoría de los programas de Adobe, con la tecla Alt vas a copiar. Observa ahí cómo aparece esta línea para ajustar la alineación del elemento creado. Y por último, la tecla N. Active esa herramienta, que es la herramienta de línea. Si presiono Shift, se ve en línea recta V, es el puntero de color negro. Lo selecciono y simplemente invierto aquí la información de esto. Ahora, vamos a separar las cosas como dijimos. Control X. Creo una capa nueva. En esta capa nueva le voy a dar doble clic y esta se va a llamar, se va a llamar cara. Botón derecho, pegar in situ, lo va a pegar en el mismo lugar de donde lo copié. Ahora, los ojos. Control X. Capa nueva. Pegar in situ. Ojos. Y por último, la boca. Control X. Verificamos que las cosas están donde dijimos. Cara. Ojos. Esto de acá será la boca. Ok. No está en esa capa. Control X. Boca. Pegar in situ. Listo. Cada cosa está separada ya. Voy a importar ahora el sonido. Control R. O archivo. Importar. Importar a escenario. A biblioteca mejor. Vamos a importar a biblioteca. ¿Por qué no con Control R? Bueno, si quisiera importarla directamente aquí. Tendría que hacer lo siguiente. Crear una capa que se llame sonido. Y cuando lo importe al escenario, verificar que está seleccionado eso aquí. Porque si no, aunque sea sonido, no lo vamos a ver en el escenario. Pero puede aparecer el sonido aquí y luego no darnos cuenta de dónde está. Lo voy a hacer de las dos formas. Ahora sí. Control R. Importar. Selecciona aquí en descargas. Creo que este es el que tiene menos por el peso. 21 kilobytes. Este deben de ser más frases. No se ha podido importar. A ver. Vamos a ver otro. Esto sí le importó. Puedes ver que aquí aparece una línea anaranjada, muy tenu USB. Vamos a ver estas herramientas por acá. Ahí. Esto está representando el sonido. Control L. Abre la biblioteca o library. Y aquí tengo el audio. Aquí la cuestión es cómo podemos editar. Porque aparecen aquí varias voces. Bueno, podría ser tener una carita de un lado y luego la otra carita del otro. Y cuando habla una, se escucha una voz, se mueve esta de acá. Y cuando se escucha la otra, se mueve esta de aquí. Para poderlo editar. Tenemos herramientas aquí muy precisas para hacer eso. Como Adobe Audition. Vamos a ver cómo funciona Adobe Audition. Si no tuviéramos Adobe Audition, también se puede hacer la edición. Bueno, está abriendo aquí el programa. Pero en lo que lo abre. Bueno, aquí nos vamos a la biblioteca. Aquí en propiedades. Seleccionas el objeto que quieres editar. Debas a propiedades. Y aquí tienes una opción donde dice efecto. Tienes una bocina pequeña y un lapicito. Si le damos clic aquí en Play. Entonces, ¿esa frase dónde está? Bueno, aquí podemos cambiar. Tenemos la opción para ver en fotogramas. Y lo podemos ver desde acá. Vamos a ver. F5. Voy a cerrar eso para saber exactamente dónde termina la primera voz. Solamente estoy presionando F5. Es esta misma opción. Insertar fotograma. Nada más. Y le voy a dar Enter. Ok. Termina en el 55. Y aquí puedo presionar botón derecho. Quitar fotogramas. Voy a quitar todos estos de una vez. Quitar fotogramas. Voy a dar Enter otra vez. Un poquito antes. Voy a echar otro fotograma. Ok. Va desde el principio. Listo. Ahí quedó. Vamos a ver si ya abrió. El Audition. El Audition. Ok. Aquí en Audition. De la misma suite de Adobe. Nos vamos a Archivo. Abrir. Me voy a las descargas. Creo que fue ese de aquí. Presioné la barra espaciadora. Presioné la barra espaciadora. ¿Cómo puedo editar esto? Bueno. Tienes la opción de Control. Girar el scroll para hacer un zoom. Si giras el scroll hacia la pantalla. Lo vas a ver amplificado así. Si giras hacia ti. Lo ves más pequeño. Quiero borrar este pedazo de aquí. Entonces. Hago clic y arrastro. Hasta acá. Y luego con S P U R. Lo borramos. Incluso aquí. Todavía puedo poner algún efecto. Como disolvencia. Eso lo tenemos aquí en. Favoritos. Se llamaría. Desaparecer. Salud. O sea. Un fade out. Favoritos. Desaparecer. Otra vez. Y aquí incluso también. Podemos en favoritos. Aparecer. Sería un fade in. Listo. Entonces. Archivo. Guardar como. Y lo vamos a sacar. Como mp3. No es 10. A nadie. Y lo vamos a guardar en. Lo voy a hacer aquí en el equipo. Guardar. Aceptar. Le decimos que sí. Y ya. Realmente funciona muy sencillo. Audition. Después vamos a ver otras opciones más complejas de este programa. Lo cierro. Y ya está. Control R. O importar. Nada más. Vamos a importar. Esa era la otra opción. Importar a biblioteca. Me voy al escritorio. A ver. Sonido. MP3. Aparece aquí. Donde tengo guardado. No sé dónde quedó. Pero ya también con esta opción. Que ya sabemos dónde se termina. Esa es otra forma que tenemos de hacerlo. La otra es darle un clic al sonido. Nos vamos aquí en la parte de la edición. Volvemos a ver esta opción de aquí. Le doy clic en los fotogramas. Y ya sé que esto se va a terminar en el fotograma. Dos. Tres. Cuatro. En el fotograma. Cincuenta y cuatro. Entonces. Me voy al fotograma cincuenta y cuatro. Cincuenta y cinco. Cincuenta y cuatro. Doy un clic y aparece este cuadrito. Doy otro clic en frente. No importa si lo doy arriba o abajo. Uno es el izquierdo. Y el otro el derecho. Y lo bajo en línea recta. Eso va a hacer que el audio ya no se escuche. Aquí tiene cero decibeles. Hasta el final. Aceptar. Bueno. Ahí está ahora. Lo que queremos que se vea durante todo este proceso es el. La parte de la cara. Presiono F5. Luego. La parte de los ojos. Vamos a simular aquí un parpadeo. Nuestro ojo parpadea aproximadamente. Tres o cuatro segundos. Parpadea muy rápido. Y luego vuelve a estar abierto otros tres o cuatro segundos. Pero como esto no tiene un nivel de abstracción como de un ser humano real. Solamente vamos a colocar uno por aquí. Presiono F6. Veo aquí los ojos. Luego. Puedo agregar aquí. Crear interpolación clásica. En unos. Cuantos fotogramas. F6. Y aquí presiono F5. Entonces los ojos se van a ver. De aquí a acá. Y de aquí a acá. Pero en esta parte del medio. F6. Vamos a ponerlo. Tecla Q. Lo vamos a cerrar. Lo que quedaría mejor haciéndolo uno por uno. Control V. Vamos a ver cómo queda así. Bien. Ya está ahí el parpadeo. De hecho les podemos bajar un poquito más. Porque no cerramos los párpados exactamente a la mitad de los ojos. Si no. Ligeramente más hacia abajo. Podemos activar el papel cebolla. Y aquí vemos que queda un poco mejor. Ahí. Vamos ahora con la boca. Aún sin escuchar lo que está diciendo aquí. Se presionó F6. De aquí a acá tendría silencio. También como de aquí a acá. F6. F6. Aquí uno pequeñito tal vez. F6. 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 Y al final puedo dejar un acento por aquí. Donde quiera que tenga silencio. Vamos a dejarle un segundo más. F6. Aquí arriba no. Aquí sí. Voy a ponerle F5 nada más. Cifre 5. Y en estos que están aquí. Pues voy a presionar su print. Van a quedar un poco más oscuros. Como puedes ver aquí. F6. Y borrar. Y borrar. Borrar aquí. Y acá también. Entonces ya tenemos aquí asignados los silencios. Ahora vamos con esta parte de aquí. Los más altos. F6. Y aquí puedo tomar. Voy a abrir mi onioskin. Para ver dónde tenía la boca. Ahí. También control al chip R. Es el atajo para sacar las guías. Ver. Reglas. Y entonces puedes colocar una exactamente a la mitad. Porque lo que no queremos es que la boca se esté moviendo por acá. O luego por acá. O por aquí. O por acá. Sino que quede exactamente en esa parte. V. Borro el contorno. Y ahí tiene como un pequeño imán. ¿Ves? Ahí lo. Ahí lo jaló. Al centro. Entonces. Esta es mi boca vertical. Como diciendo. O. Con la letra A. Ahora. Este de acá. F6. Simplemente. Tecla Q. Puedes deformar este. Y aquí en este. También puedes presionar. Por ejemplo. La herramienta. La herramienta. V. Borro el contorno. Y voy a ajustar este aquí. Entonces ya se acomodó ahí al centro. Esto de acá. Lo puedes ocultar si quieres. O incluso bloquear. Para que no vayas a modificar nada. Que no. Que no es en la capa. Boca. Y solamente con esta referencia. Mira. No es necesario otra cosa. F6. Tecla Q. Lo puedo hacer como. Si fuera la letra U. Y ya que tengo esto. Lo puedo copiar. Copiar fotogramas. Y los puedo pegar aquí también. Pero vamos a hacerlo mejor. Por ejemplo. Esta era la pequeña. La U. Puedes copiarlo de aquí. Directamente. Control C. Control V. Botón derecho. Pegar in situ. Ahí está. F6. Tecla Q. Esta la puedes modificar. F6. Ahora en vertical. F6. F6. Y modifico ahora en. La vertical. Luego aquí tenemos otra vez. Botón derecho. Pegar in situ. F6. Hago ahora lo contrario. Aquí tenemos el silencio. Pegar in situ. F6. Y observa como está grande esta de aquí. Esta la puedes hacer al contrario. Esta hacia acá. Bien. Ya que así terminamos. Botón derecho. Pegar in situ. F6. Siempre. Contrarios. Vertical. Horizontal. F6. 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 Sería casi cerrada la boca. Y. F6. F6. Ella. F6. Un botón derecho. Pegar in situ. F6. 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 vamos a dejarla aquí ya casi en la boca bien, control enter ok, bien vamos a visualizar todas las cartas y nos quedaría algo como este nos vamos aquí en guardar como recuerda, es apellido espacio, nombre cara, guardar y ya está bueno, dejo vale, 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 vale